Historias para Catecismo La verdadera sabiduría cristiana se encuentra en el Catecismo. Escúchanos y disfruta cada día de una historia nueva. Acompáñanos. La pasión de nuestro Señor Jesucristo por Luis La Palma La Crucifixión del Señor Al llegar al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí. No explica ningún evangelista el modo en que lo hicieron, quizá porque le crucificaron como siempre lo hacían los romanos y por tanto no hacía falta explicarlo. Era viernes, como sabemos, el día en que le mataron. Con su muerte, el Señor desandó los pasos por donde Adán nos llevó a la muerte. Por el mismo camino, pero con pasos contrarios, nos restituyó la vida. Y eso mismo ocurrió con el día de su muerte. Adán fue creado el penúltimo día, el sexto día, como dice el Génesis. Y el sexto día es viernes, porque Dios creador descansó el último día, y el último día de la semana es sábado. Quiso Dios reparar al hombre, el mismo día en que fue creado. Por eso, dice San Gregorio, Un árbol se opuso a otro árbol, y unas manos se opusieron a otras manos. Adán pecó junto al árbol prohibido. Jesús nos redimió en el árbol de la cruz. Aquellas manos de Jesús se extendieron con fortaleza contra aquellas manos que por debilidad y soberbia se extendieron para coger el fruto prohibido. Las manos de Dios clavadas contra aquellas manos que buscaron el pecado. Pero es difícil señalar la hora en que Cristo fue crucificado. Dice San Juan que eran las doce poco más o menos cuando Pilatos, sentado en la tribuna judicial, iba a dictar la sentencia. Y San Marcos dice que eran como las doce cuando le crucificaron. Pero San Juan dice hora sexta y San Marcos hora tercia. La hora sexta en el reloj romano era el tiempo que va entre las doce de la mañana y las tres de la tarde. La hora tercia es el tiempo que va entre las nueve de la mañana y el mediodía. No es posible que Jesús fuera condenado entre las doce y las tres de la tarde y que fuera crucificado entre las nueve de la mañana y las doce del mediodía. Según San Marcos, Cristo fue crucificado antes del mediodía, casi la hora de sexta cerca del mediodía. Habitualmente, se suele hablar así cuando son las once y todavía no son las doce. Hay que tener en cuenta que quizá a nosotros nos sorprenda tanta imprecisión porque van muchas horas desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, pero para ellos no eran más que dos horas, la tercia y la sexta, y que por tanto, la imprecisión queda reducida a la que nosotros mismos podríamos tener ahora, al decir que son poco más o menos las once o poco más o menos las doce. La madera de la cruz era tosca y no cepillada, el mismo tipo de cruz en que clavaron a los ladrones, tan igual que cuando la emperatriz Helena, madre de Constantino, buscó la cruz de Cristo en el Calvario y encontró tres cruces, hizo falta un milagro para distinguirla del Señor. Unos piensan que su forma era la que habitualmente vemos en las representaciones pictóricas y el palo vertical sobresaliendo un poco del travesaño horizontal y quizá sin sobresalir. Otros piensan que el palo vertical tenía además clavado un madero pequeño donde pudiera apoyar los pies el crucificado y ahí se los clavaban. Otros opinan que la cruz era de una sola pieza, era un árbol con todas las ramas cortadas menos las dos más verticales y levantadas en donde clavaban por las manos los brazos del ajusticiado y la cabeza quedaba al aire y sin apoyo. Hay aún otros que piensan que la cruz tenía forma de aspa. La cruz tenía también un palo horizontal que es el que llevó el Señor por las calles. Tenía también una tabla donde se escribía el delito causa de la muerte. El Señor fue clavado en la cruz con clavos. Eso da claramente a entender Tomás, uno de los doce que no creía que Jesús hubiera resucitado. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos en mi mano, en su costado, no creeré. El Salvador es crucificado entre los dos ladrones. Al llegar al Calvario, los condenados descargaron las cruces. Se reunió en torno a ellos toda la gente que les había seguido desde la ciudad. Mientras los verdugos preparaban las cruces y las clavaban en el suelo, ofrecieron un narcótico estupefaciente a los ajusticiados y, como es natural, al Señor también. Le daban vino con mirra. Le dieron a beber vino mezclado con hiel, dice San Marcos y San Mateo. Esta bebida se daba a los que habían de morir para que, amodorrados con el narcótico, no sintiesen o sintiesen menos la tortura lenta de la cruz. Era costumbre que las mujeres compasivas se preocupasen de dar este alivio a los reos y, en este caso, debieron de hacerlo aquellas mujeres de Jerusalén que hablaron con el Señor camino del Calvario. Aceptó agradecido el vino, pero él, después de probarlo, no lo quiso beber, dice San Mateo. No quiso mitigar el dolor de aquel tormento. No quiso que pareciese que la fortaleza y dignidad que demostró al estar clavado en la cruz era efecto del vino narcotizado, porque nacía de su amor por la fuerza del Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice San Pablo en la carta a los hebreos. Luego desnudaron al Señor, le crucificaron desnudo, porque dice el Evangelio que repartieron sus vestidos y echaron a suerte su túnica. Le dio vergüenza al Salvador aparecer desnudo ante la gente a plena luz. El Salmo 22 describe esta situación. El Señor sube desnudo a la cruz y dice San Ambrosio que así debe subir a la cruz el que trata de vencer el mal del mundo, de modo que no busque en él ayuda. Algunos dicen, sin embargo, que alguien quiso evitarle aquella vergüenza y le dio un paño con que cubrir su desnudez. Estaba ya la cruz fija en el suelo y las escaleras preparadas sin pie junto a la cruz. Subió el Señor a la cruz por una escalera, desnudo, clavada en su cabeza la corona de espinas y la espalda sangrante de los azotes. Dos verdugos subían con él, con los clavos y los martillos. El pueblo empezó a dar gritos al verle. Jesús miraba la cruz al subir a ella y lo hacía con amor, porque hacía muchos años que la deseaba porque en ella había de triunfar y redimir al mundo. Dicen que Andrés, uno de los apóstoles, se alegró de ver la cruz en que iban a matarle. Qué de extraño tiene suponer que el Salvador se alegrara también. Pensaba en nosotros, a quienes salvaba, y en su eterno Padre que le había encargado que salvara al mundo. Había esperado en ella muchos años y aquel día se iba a cumplir su deseo de redimir a los hombres. Mucho tiempo le había inquietado el pensamiento de la cruz, el espantoso dolor que sufriría en ella, pero qué grande el triunfo que conseguiría en ella, lo que hasta él había sido un instrumento infame y deshonroso, se convertiría en árbol de vida y escalera de la gloria. Una honda alegría le llenaba al extender los brazos sobre la cruz, para que supieran todos que así tendría siempre los brazos para los pecadores que se acercan a él, abiertos, como se clavaron sus manos y sus pies, así quedaron clavados y muertos los pecados de los hombres. A la vez que crucificaban su cuerpo, quedaba crucificado el hombre viejo para que se destruya el cuerpo del pecado, dice San Pablo. Con su sangre canceló la pena que había contra nosotros, suprimió la vieja ley clavándola en la cruz. Ya no pedía el Señor que el Padre le librara de aquel tormento, sino que nos perdonara a nosotros. Se volvió el Señor y puso su espalda sobre la cruz para que le clavaran. Al hacerlo, daba de cara al pueblo y, como dice San Juan de Damasco, la espalda de Jerusalén que también le había vuelto a él la espalda y no le había creído. Al volver el Señor su cara hacia el pueblo, vio a su madre. Quizá la buscará con la mirada, porque los que sufren suelen buscar consuelo en quienes aman. Y nadie había allí que quisiese tanto a Jesús como su madre. Habían vivido juntos más de treinta años, se habían visto muchas veces, y el Hijo de Dios había penetrado toda la bondad maravillosa de su Santa Madre. Conocía bien su sincero y hondo amor. La Virgen María conocía bien a su Hijo, como todas las madres conocen a sus hijos, y como sólo la Madre de Dios conoce a su Hijo. Si pudiéramos saber y entender el cariño y el amor con que se habían mirado siempre, madre e hijo, sabríamos ahora, cuando todo estaba tan cambiado, como sus miradas se ahogarían de dolor. Aunque el dolor había crecido tanto, el amor no había disminuido en nada. Porque el Hijo que amó tanto a su iglesia, que se entregó a la cruz por ella, para hacerla hermosa y sin mancha ni arruga ni cosa parecida. Pensad cómo amaría a su madre, madre de la iglesia, que ella sola valía más que el resto de la iglesia, y a la que ella había de animar y sostener con fortaleza cuando él se fuera. Deseoso Jesús de conseguir para los hombres la libertad y de llenar a su madre de más gracia y hermosura, extendió sus brazos sobre la cruz. Los verdugos pusieron los clavos sobre sus manos, y con fuertes golpes las clavaron en la cruz bien apretadas. Luego clavaron sus pies. Quedó el rey de todos los siglos cosido con clavos en un madero. Seguro que mientras le clavaban, habría entre la gente gritos y fuertes voces, pero aún así, aquellos golpes de martillo se clavaban en el corazón de su madre. Al principio quedaron bien apretadas las manos y los pies, pero luego con el peso del cuerpo de Jesús, se desgarraban y empezó a correr sangre. Su sangre resbalaba por el madero hasta la tierra, como aquellos cuatro rillos, pero estos infinitamente más preciosos, que regaban el paraíso y fertilizaban la tierra. Jesús en la cruz, siendo Dios, conservó su grave serenidad, pero no pudo evitar que se le desencajara el rostro y quedara pálido con el dolor de las heridas, colgado echando sangre. Hasta el cielo de Jerusalén reconoció a su Señor y mostró su dolor, y la tierra que se estremeció y tembló, y las piedras se quebraron. La luz se oscureció. Si esto ocurrió en las cosas inanimadas, ¿qué sería de la Virgen su madre, que le parió y le crió y le vio crecer? Su corazón fue más firme que las mismas piedras, pues con tanto dolor no se rompió, ni dio señales de flaqueza, ni decayó como la tierra hizo. Y su alma permaneció clara, más brillante que el sol, pues ante una afrenta tan grande no se oscureció. Pero su corazón de madre se reflejaba en la cara, demudada, dejaba ver el inmenso dolor que padecía, y su cuerpo desfallecido, aún estando ella del todo sometido al querer del Padre Eterno, casi no se podía tener en pie. Y al mismo tiempo, con él crucificaron a dos salteadores, uno a su derecha y otro a su izquierda, y Jesús en medio, como si quisieran decir con esta distinción que entre los ladrones, él era el más infame. Pusieron también encima de él sobre su cabeza, por escrito la causa de su condena, fue Pilatos quien redactó la inscripción y la hizo poner sobre la cruz. Decía así, Jesús Nazareno, el rey de los judíos, estaba escrito en hebreo, latín y griego, para que todos pudieran leerlo y entenderlo. Y leyeron esta inscripción muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús, estaba cerca de la ciudad. También mandó Pilatos que se escribiera el delito de los dos ladrones, pues era la costumbre hacerlo con todos. Pilatos, al decidir ese título para Jesús, quiso hacer saber que habían pretendido levantarse contra el César, haciéndose rey, pero la decisión de Dios fue diferente, pues no llegó a escribir que quisiera hacerse rey, sino que lo era. Los judíos y romanos se burlan del Salvador. Quitaron las escaleras una vez que Jesús quedó clavado en la cruz y quedó el Señor a la vista de todo el pueblo sin los verdugos ni escaleras que impedían verle bien mientras amartillaban los clavos. Dice San Lucas que todo el pueblo que había salido de la ciudad le estaba mirando y se burlaban de él. Bastaba con que estuvieran presentes viéndole morir para que fuera humillante y si además se burlaban de él, la ofensa era doblemente mayor. El sol se oscureció, apartó sus ojos para no ver escarnio tan cruel y quedó todo a oscuras para disimular un poco la vergüenza del Creador. Pero la gente, en cuanto le vio colgado en la cruz, empezó a dar gritos y a reírse y le maldecían ¡Maldito el que está colgado en el madero! Esta maldición de la ley recibió el Señor para librarnos a nosotros de la maldición eterna. Después los soldados cogieron sus ropas que debía de ser una parte del pago de su trabajo. Más pago merecía su trabajo si ellos lo hubieran sabido valorar y hubieran conocido la verdad que por medio de ellos se realizaba. Por ser un hombre pobre, el vestido del Señor debía ser corriente, el que todos usaban, aunque estaba limpio y cuidado, empapado eso sí en su sangre, que aún hacía su vestido más precioso. Llevaba Jesús, como todos los judíos, una túnica corta y sin mangas, interior, encima de ella la túnica larga de largas mangas y un manto sobre los hombros. Los soldados hicieron cuatro partes con sus ropas y cada uno tomó la suya. Por tanto, fueron cuatro los verdugos que crucificaron a Jesús, los cuales, para no reñir, rompieron en partes iguales los vestidos. Pero la túnica no, la túnica estaba hecha sin costura y es común opinión que la había hecho su madre. Esta túnica no tenía costura, estaba toda tejida de arriba abajo, por eso los soldados no quisieron dividirla porque era muy valiosa y por eso la echaron a suertes y al que le tocase se la llevaba entera. Tan rigurosa fue la justicia que cayó sobre él que ni siquiera sus vestidos pudo dejar a su madre como recuerdo. Al contrario, él mismo tuvo que ver cómo se repartían sus ropas y además, como pago de la crueldad que habían ejecutado en él. De esta manera, cumplieron los soldados sin saberlo lo que ya estaba dicho por el profeta, se repartieron mis vestidos y echaron a suertes mi túnica. Era costumbre también entre los romanos custodiar a los condenados a la cruz todo el tiempo en que estuvieran vivos para que nadie se atreviese a descolgarles. Por eso los soldados se sentaron allí para custodiarle. Probablemente lo hicieron con más ganas que otras veces porque los sacerdotes y escribas por miedo a que lo robasen los sobornaron y les pidieron encarecidamente que le vigilasen bien. Lo mismo hicieron después cuando el Señor resucitó y ellos les pagaron para que mintieran y dijeran que los discípulos se habían llevado el cuerpo muerto mientras dormían. Fueron aquellas unas tormentosas horas y llenas de dolor. Los soldados se cansaron de estar de pie y se sentaron. Pensad cómo se sentiría un hombre azotado y colgado de una cruz. Sus brazos cansados y los pies de sostener su cuerpo de las heridas ese era el único apoyo el de las heridas de los clavos. Había venido mucha gente a Jerusalén para celebrar la Pascua gente de los pueblos y ciudades de toda Israel. como se cansaban de estar allí tanto tiempo iban y venían nuevas personas para verle y todos le maldecían moviendo la cabeza. Y de nuevo se cumplió lo dicho en el Salmo todos al verme se ríen de mí tuercen la boca y mueven la cabeza. Me he convertido en el asmerreír de todos me ven y mueven la cabeza. Y con lo que le insultaban era tú que destruyes el santuario y en tres días lo levantas sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. El Señor buscaba el bien de los que le hacían mal buscaba la salvación de los mismos que le quitaban la vida. Puesto en la cruz rogaba a Dios en voz alta por los que le habían crucificado para que nadie quedara excluido del mérito de su sacrificio y del valor de su oración. A pesar de su propia tortura demostró que le dolía más la perdición de los pecadores que lo que él mismo padecía. Se olvidaba de sí mismo para preocuparse de nosotros no pedía alivio para su dolor sino el perdón de nuestros pecados. Perdónales Padre su culpa es grande es cierto pero lo hacen por ignorancia engañados no se dan cuenta de la gravedad de lo que hacen sus jefes se han vuelto ciegos ante la luz y no han querido conocer la verdad ellos han confundido al pueblo han engañado a mi pueblo sufro de buena gana Padre por ellos ten en cuenta Padre que no se dan cuenta que soy tu hijo te suplico que no te fijes en que me matan sino en que muero por ellos haz que ellos no mueran por haberme matado a mí Padre perdónales porque no saben lo que hacen estando el Señor en la cruz iluminó con su verdad a uno de sus compañeros de tormento y el otro para que no se perdiese tuvo quien le reprendiera y le enseñara la verdad tuvo al más apropiado a su mismo compañero este dichoso ladrón después de haber reconocido sus propios pecados y de haber aceptado su cruz como un castigo a sus delitos enseñó a su amigo la verdad y le dio a conocer la inocencia y santidad de Salvador entonces volvió su cara hacia el Señor y le dijo Jesús acuérdate de mí cuando vayas a tu reino sencillamente le reconoció rey de una manera maravillosa creyó en su resurrección pues dio por supuesto que iría a su reino le tuvo por Dios y le llamó por su nombre Jesús no le pedía ya nada para esta vida porque estaba ya para perderla solamente le pidió perdón y nada menos que la vida eterna aunque lo hizo sintiéndose indigno de entrar en el reino solo le dijo acuérdate de mí ¿qué fue lo que hizo creer a este ladrón? fue la cruz vio al Señor crucificado y padeciendo y creyó en él como Señor del mundo creyó en su reino celestial no le pidió nada de este mundo le pidió el cielo alegre el Señor de ver ya el fruto de su sangre y la primera conversión de un pecador que inmediatamente hacía de apóstol le perdonó como sacerdote y le enriqueció como rey y le dijo yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso hacía una media hora que el Señor estaba en la cruz desde el mediodía a plena luz quiso el Padre del Cielo dar testimonio de que era su Hijo quien moría e hizo un prodigio en el cielo las cosas lloraron por la muerte de su Señor ya que los hombres blasfemaban de Él el sol que cada día sale y da calor y extiende su luz sobre buenos y malos apartó sus ojos para no ver tanta maldad apartó su cara para no ver como moría su Señor se oscureció al mediodía cuando hay más luz quiso Dios decir a los hombres por medio del sol cuál era la oscuridad en que habían vivido y en qué gran tiniebla caían por negar y apagar la luz que resplandecía por ellos les quiso decir el Padre Dios que como retiraba la luz de sobre ellos así retiraba su misericordia y su protección y que el pueblo judío iba a caer en una oscuridad mayor que la que ahora les envolvía la Virgen Nuestra Señora le había seguido hasta el Calvario y con ella algunas mujeres de las que acompañaban habitualmente a Jesús y todos sus conocidos estaban a distancia viendo estas cosas porque el tropel de la gente se le impedía y los soldados no dejaban ponerse cerca pero después que hubieran ejecutado al Señor y a los dos ladrones y estaban ya colgados en sus cruces la multitud empezó a cansarse de gritar y blasfemar además una vez que todo se quedó a oscuras se asustaron y empezaron a irse entonces la Virgen María no perdió esta oportunidad y se acercó a la cruz a buscar su corazón que estaba enclavado en ella fueron con ella sus amigas las que servían al Señor con ánimo varonil estuvieron presentes mientras el Señor moría y en cambio sus apóstoles muertos de miedo estaban escondidos habían venido esas mujeres desde Galilea dejando su casa y su tierra para seguir al Señor porque le servían y le ayudaban en todo lo que necesitara de ellas estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María mujer de Cleófas y María Magdalena estaba junto a la cruz de su hijo de pie que fortaleza y constancia la de la madre tan parecida a la del hijo el hijo moría y la madre no temía la muerte el hijo estaba clavado en la cruz y la madre de pie junto a ella el hijo padecía y la madre se presentaba valientemente frente a sus perseguidores el hijo daba su vida y la madre estaba allí dispuesta a perder la suya el mundo estaba a oscuras y ella estaba firme en su lugar con el corazón entero en medio de aquel mar tempestuoso la navecilla de la Virgen María gobernada por el Espíritu Santo seguía su rumbo sin torcer un punto de la voluntad de Dios le veía desnudo y no le podía cubrir muerto de sed y no le dejaban darle de beber oía como le insultaban como le trataban de blasfemo y mentiroso y ella debía callar la sangre corría por su cuerpo lleno de heridas y tenía que soportar verle así ni siquiera pudo recoger en sus brazos el último aliento de su hijo querido ni besarle mientras moría murió en alto crucificado y solo allí estaba la madre entre los verdugos que le habían crucificado y le guardaban entre los gritos del pueblo furioso que le ofendía y ella lo veía y oía todo tomando parte de la cruz con su hijo vencía con su fe y obedecía vencía para hacer el consuelo de todos los que sufrieran y llevaran la cruz Jesús mirando a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba dice a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dice al discípulo ahí tienes a tu madre como estaba la virgen maría tan cerca de la cruz el señor la miró y se enterneció sin duda al verla su madre le estaba también mirando en aquel momento para aquellos hombres sin fe era el hijo la deshonra de su madre era y es cierto la espada de dolor se acordó también el señor del tiempo pasado en compañía de su madre de los alegres años de su vida con ella del respeto con que la trataba la gente por ser madre de jesús el nuevo profeta de israel y ahora las cosas estaban tan cambiadas que cuando uno desearía no ser visto por los que le conocen fue puesto en alto donde le pudiesen ver bien pero su madre estaba a su lado la vio demacrada y pálida las lágrimas caían de sus ojos le atravesó el corazón ver a su querida madre sufriendo con tanto dolor y el señor lloró sus lágrimas se mezclaron con su sangre y sus sollozos con los gemidos de dolor pero a la vez se alegró de tener a su madre cerca en aquel momento y agradeció su presencia como la más grande de las pruebas de amor que hasta ahora había tenido con él señaló con la cabeza a su querido discípulo que estaba junto a ella y le dijo mujer ahí tienes a tu hijo luego se volvió a Juan y le dijo ahí tienes a tu madre y se quedó mirándola estaba muriendo en la cruz padeciendo intensamente pero en medio de su dolor no se olvidó de que su madre se quedaba sola y quiso que alguien estuviera con ella y le hiciera compañía quiso dejar un hijo a cambio del que perdía podía el señor haberlo dispuesto así después de que resucitara pero así demostró cuánto la quería y se preocupaba por ella y lo hizo en público para que todo el mundo lo supiera ese fue el testamento que le dejó porque el día no ni Gracias.